No te dejas que yo me muera, como me dejas pasando pena No te dejas que yo me muera, como me dejas pasando pena Te bajo, te bajo del liguero, te bajo del liguero Te bajo, te bajo del liguero, no te siempre te esperas Te bajo, te bajo del liguero, te bajo del liguero Te bajo, te bajo del liguero, no te siempre te esperas Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba No te dejas que yo me muera, como me dejas pasando pena No te dejas que yo me muera, como me dejas pasando pena Pero como? Ah, bueno Repítame lo voy a oír, ah Aston, 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 aston Y todo el punto arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¡Ayote! ¡Préjate ahí! ¡Qué compromiso Viva! ¡Me lo recone el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¡Dentrote! ¡Ay! ¡Puro del gajo! ¡Señor! Ella me tiene enamorado Y yo sinbo ennamora Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Y yo sinbo ennamora ¡Ay! Y la voy a cortar Con la tiguera La voy a cortar La voy a cortar El amor no está allá Me tiras para este lado Y me deja tirado Y yo sigo ilusionado Y yo sigo enamorado Y yo sigo ilusionado Y yo sigo enamorado 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 Y yo sigo enamorado